a hablar de lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania y la relación con la Unión Europea que dice que va a apoyar a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario. Así lo ve, por ejemplo, la ministra del Interior alemana, Nancy Fischer, y la comisaria de Asuntos Internos de la Unión Europea, Ilva Johansson. Ellas visitaron el centro de llegada de refugiados ucranianos en el antiguo aeropuerto Tegel de Berlín, a medida que se acerca el segundo aniversario de la guerra en Ucrania. Ese aeropuerto Tegel fue cerrado en 2020 y poco después del estallido de la guerra se convirtió en un centro de registro y refugio de emergencia. Hasta ahora más de un millón de ucranianos han llegado a Alemania para huir de la guerra y reconstruir sus vidas, según dijo Johansson a los periodistas, agradeciendo el apoyo de las autoridades alemanas, las ONG y las organizaciones civiles. Fischer subrayó que Berlín en particular era un importante punto de llegada de refugiados, con alrededor de 15.000 ucranianos llegando por día en 2022. Johansson dijo que era importante apoyar a Ucrania y su pueblo durante el tiempo que fuera necesario. Ella añadió que era la obligación moral de Europa garantizar que los ucranianos puedan regresar algún día a un país seguro para reconstruirlo y también avanzar más en su camino hacia una membresía en la Unión Europea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!